Muy buenas tardes a toda la ciudadanía. Espero que estén bien, pasando un buen fin de semana en familia. Aprovecho este medio para poder informar y actualizar datos con respecto al COVID-19 en nuestro departamento a la fecha de hoy, 2 de mayo del año 2020. Voy a explicar un poco la metodología que está implementando el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con respecto a los albergues habilitados a lo largo y ancho del país. Los casos que se registran como positivos en estos albergues son registrados en los departamentos y en los distritos de cuáles son oriundos estas personas que dan positivo a las pruebas. En ese contexto explico que si uno hoy abre la página web oficial del Ministerio y sus redes sociales también, va a encontrar que a Cordillera se le ha sumado un nuevo registro de casos positivos, sumando cuatro en total. En ese contexto explico que este nuevo caso se refiere a una persona que ha dado positivo en un albergue de repatriados con nacionales en el departamento Alto Paraná y se ha sumado a nuestro departamento debido a que es oriundo de Cordillera, específicamente de la ciudad de Cajacupé. Siguiendo un poco con este relato, en nuestro departamento de Cordillera tenemos habilitados cuatro albergues, como es de público conocimiento, en uno de ellos en el transcurso de la semana se ha detectado también un caso positivo, el cual automáticamente se ha aislado del resto del grupo y posteriormente trasladado hasta un albergue de aislamiento en la capital del país. En ese contexto se ha hecho la determinación de pruebas al total del resto del grupo que se encuentran en este albergue y el día de ayer se ha recibido parcialmente el resultado de una de estas personas, resultando positivo uno más de ellos, el cual también fue apartado del grupo y trasladado hasta el albergue de aislamiento también en Asunción. Ir darle a la ciudadanía a mantener la calma, a seguir cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas y que desde público conocimiento, más todavía ahora con más responsabilidad con el inicio de la cuarentena inteligente desde el día lunes, y también aprovecho para hacerles llegar mi saludo, mi apoyo y desearles a mis compañeros de blanco a seguir con mucho entusiasmo y con mucho ímpetu en esta gran tarea que están cumpliendo todos en esta batalla contra el enemigo invisible que significa el COVID-19. Estoy seguro que todos juntos van comunando esfuerzos, vamos a llegar a buen puerto y a vencer a este flagelo. Todos juntos y con tu ayuda. ¡Arriba Paraguay!